Y yo que paso, estamos aquí Kikimushoncrane y vamos a traeros la rotación gratuita de campeones Semana 18, temporada 4, tenemos a Mundo, Kasadin, Kenen, Kha'Zix, Marsahar, Morgana, Skane, Soraka, Baruch y Belkoth Bueno, vamos a empezar por Mundo, que es un campeón que suele ir a top, o a la jungla también puede ir Es un campeón que no usa maná, usa la vida como recurso Y es prácticamente inmortal gracias a los ultimates sobre todo Me gusta bastante, bastante Mundo, o sea, es un campeón que aunque no aporta mucho CC Pues es que es eso, es prácticamente inmortal, no es un porculo Tenemos luego a Kasadin, Kasadin, que es un campeón que va a mid Y que tras recibir el reward evidentemente se ha quedado mucho peor de como estaba Porque antes estaba muy OP, ¿vale? Estaba muy OP Y por eso lo han hecho reward y ahora está peor Yo creo que a Leikin sigue metiendo un montón Pero claro, es que ahora mismo en Linear no es ni de lejos lo que era Kasadin con la ultimate a Leikin puede ser takada a 3 segundos La W de la mana, la Q, pues le da un escudo a propio Kasadin y hace daño al enemigo Y la E hace daño en área Luego tenemos por aquí a Kennen Kennen es un campeón que me gusta bastante porque con esa ultimate, aunque se expone a rango Kasimele De la teamfight, pues aporta mucho CC Y aparte también tiene una buena fase de línea gracias a la E que le permite huir de los gankeos Gracias a que usa energía en vez de mana como recurso, entonces puede estarse en línea muchísimo tiempo Y como empieza con espada de Doran, pues puede pokear a golpes básicos, ¿no? Luego tenemos a Kha'Zix en Inglas Que está totalmente OP Aunque he recibido ahora unos nerfeos, a ver cómo lo dejan al final Con estos nerfeos yo creo que sigue estando también bastante bien Pero bueno, poco a poco se están cargando porque a veces evidentemente Kha'Zix está OP Y el que diga que no está OP es porque lo está usando, ¿vale? Yo también lo uso, pero yo reconozco, está OP, ¿sabes? Igual que yo qué sé Igual que antes cuando G con el farol y yo, pues G estaba OP y yo lo he usado, ¿sabes? No tiene más Pues eso, Kha'Zix Es un campeón que gankea bastante bien Con la ultimate de sigilo En la teamfight, gracias a la E evolucionada, pues tiene una gran movilidad Porque se reinicia con cada kilo de asistencia Y vaya Es que casi, ¿sabes? No busque No hay mucho que decir de que así, está OP Siguiente campeón Malzahar es un campeón que me gusta mucho en línea Porque pucheas con la E, o sea, le das a la E, le metes el cáncer a uno, la peste Y se muere ese minion, se pasa a otro, a otro, a otro, a otro Y nada, así te vas a estar pucheando toda tu vida La línea Y cuando puedas, pues intentes matar al enemigo Porque tu ultimate es un CC larguísimo Que si lo juntas con tu W, con tu E Y con la Q, y luego le metes prender Pues será un combo bastante letal Y normalmente si le haces eso, enemigo Si le falta un poquito de vida al entrar en el combo ese Debería de morir Malzahar me gusta porque también recupera maná al matar los bichos No me acuerdo si era con la E Con lo que obtenía maná Con alguna pasiva de la E o algo así El caso que me encanta eso Aparte, también crea un bichito Que quiera que no, pica Ese bichito pica bastante Malzahar jungla por cierto, probadlo Morgana Morgana va a mid o de support Y Morgana con la E, pues se defiende muy bien Contra el CC de Leona y esas cosas O en mid, gracias a la pasiva con la sución de hechizo Pues se mantiene en línea mucho tiempo Aparte con la W, pues puchea bastante bien la línea Y con la Q y la ultimate, pues aporta un buen CC Para las peleas de equipo O para cazar a alguien por ahí que esté Que esté solito Está bastante bien, me encanta Morgana, la verdad Es carne, es carne después del reward Se ha quedado igual de mal, más o menos Porque sigue teniendo las mismas carencias Antes de nivel 6, que aunque a mal Luego también el consumo de maná es bastante nefasto Hay mejores opciones que es carne Simplemente en la jungla Y lo mejor que tiene es carne Es la ultimate, que enganchas a un enemigo Y te lo llevas hacia tu grupo Pero vaya No compensa, es que no Tienen que hacerle algo el carne, tío Siguiente campeón, Soraka Soraka va de mid o de support Si te lo llevas de support Irás dispensando maná y vida a tu edecirri Y si te lo llevas de mid Será sobre todo para counterpiquear a Reblanc Y te dedicarás a puchear la línea con la Q Y a silenciar con la E al enemigo Y tocarle las pelotas, ¿no? Aparte la ultimate cura a todo el mundo Y si estás por ejemplo en top pegándote contra enemigos Dices, venga que lo mato No, ultimate es Soraka Te jodes, te mata Siguiente campeón, Varus Un AT Carry que tiene falta de movilidad Pero lo compensa gracias al daño que tiene Con lo de meter 3 cargas de la W Y una habilidad Le hace bastante daño al enemigo Varus con la ultimate pues puede clavar a la gente De hecho puede clavar a todo el grupo de 5 enemigos Si están relativamente cerca Es una ultimate un poco difícil de colocar Es difícil de que den el objetivo Porque no sé Yo no la consigo meter Es que es un poco complicada No sé si es que es muy lenta O es estrecha Tiene sus carencias La ultimate la tienen que bufear un poquito Porque no es muy fácil de encajar Aunque es verdad que si la encaja es que está OP Entonces también yo creo que está Un poquito difícil de encajar por eso Porque cuando la encaja está muy bien ¿Qué más tiene? Varus tiene un buen poco con la Q Y daño adicional con la W Es un campeón bastante completo Con la pasiva tiene ATK Speed Con la E Ralentiza Y un meta anti-healing No está mal Por último Vel'Koz Que es otro campeón Que apenas tiene métodos de huida Es un campeón que si te lo llevas a mid Pues Que no te counterpiquen Si hay una Leblanc por ejemplo O algo que esquive tu E Están muertos Porque a la que Vel'Koz falla A la E Estás totalmente vendido A que el enemigo te haga un tradeo Y tú Apenas tengas Oportunidad de De bueno De hacerle un poquito de daño Porque Tu base De hacer el combo Es la E Si le metes la E Le metes un combo Que le explota la pasiva Que hace daño verdadero Y le meterás bastante Si no no Si te lo llevas de support Pues Como haya un Graves O algo así Y te esquives la E Lo mismo Estás vendido Que más tiene Vel'Koz La ultima te mete bastante El problema de Vel'Koz En verdad Es Que no tiene método de huida Y Bueno pues Que la gente Los de Riot Pensaron en que Vel'Koz sería un campeón Que con la Q Pues es pokearía Y sería un Tocawebismos Pues a ver Hay muchas habilidades Que meten más que la Q De Vel'Koz Y no son tan difíciles De encajar Aparte Que es mucho más fácil Jugar A meter el combo Con la E Que a intentar Darle con la Q Al enemigo ¿Vale? Porque si vas a jugar A intentar darle con la Q Al enemigo Para eso te coges a Nidale Que si le das Le revientas ¿Sabes? Bueno campeones Que os recomiendo de aquí Mundo Bueno que os recomiendo Y me gustan Mundo Kenen Kha'Zix Masajal Muy divertido Sobre todo de jungla También De jungla Es la clave Morgana Soraka Dispenser Y Vel'Koz Me gusta personalmente Aunque no es Tú sabes Pues bueno señores Espero que os haya gustado Like, favorito y tal Ayuda un montón Cualquier cosa A Arroba Kimmation Crane Y nada Nos vemos prontito Ahora